¡Lo hicimos! Hoy es el último día de clases. Quiero agradecerles a nuestros socios por este año escolar. Gracias padres por confiarnos sus posesiones más preciados este año. Gracias personal de las escuelas por brindarles a nuestros estudiantes lo mejor que la educación puede darles. Gracias estudiantes por darnos la oportunidad de ayudarlos a crecer y también por brindarnos alegría siempre. Ese también es un momento para celebrar. Hay promociones de estudiantes. Los de TK y Kinder terminaron sus primeros años en nuestras escuelas. La resiliencia que desarrollaron alimenta las habilidades de estudiantiles para prestar atención a sus trabajos y la socialización adecuada con sus compañeros lo que les ayudará mucho más el próximo año. Y nuestros alumnos de sexto y octavo grado que promovieron hoy se nos van bien preparados para el próximo año a que van a tener este próximo en las próximas escuelas. Y para los que siguen teniendo estudiantes con nosotros el próximo año, tenemos las clases que comienzan el 16 de agosto. Es un miércoles. Esperamos tener otra oportunidad de servir a nuestros estudiantes con increíbles experiencias de aprendizaje. Este verano mantente a salvo y disfruta. Ha sido mi placer. Gracias.